Cuando tu familia sabe tus redes sociales Iker, vas a saludar que han venido tus tíos Ahora voy Ay, hola, Iker, ¿cuánto tiempo? Hola En otro día descubrí que estudias vídeos a internet No, 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 mis vídeos no, por favor Ay, sí, es que son buenísimos, ¿no? Me inspiró mi madre ¿Qué? Me encantó el vídeo ese que hiciste del fantasma